¡Suscríbete al canal! 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 Dime que ahora sí puedo hacer directo. 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 para hacer un desayuno pero no estaba despertado yo me tuve que despertar a la 8 ¿que vale? ¿vale todo? si, menos el gancho y las puras luego que se vuelquen puras armas azules mejor ¿que curo? mmmm solo menos aunque no hay nada mas de cura ¿querí hacer libre o estaría así? no se, como tu quieras libre mejor oye se escucha super raro la voz de escopeta al mismo tiempo tan raro nada dale te pegue 43 a la cabeza ahora 90 a la cabeza la cara sale como que no? si se llevó a salir pero... es en el chat destruyo si quieres porque tenias ese tono? que raro es bacán maldito donde esta ese? ah me dejaste dormir no 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 que eso te dio no eso te dio? con 4 minutos ah! resultaste con 4 minutos na 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 soy caiii 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 no! jajajaja primera vez la vida arre uh! te doy headset pelleado inválido fallamos todas literalmente bueno y todas jajajaja jajajaja uno de 108 y el otro de 162 jajajaja 180 venga ya se engajaja espérame espérame el último fin dejamos el agua no 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 vise Pueden jugar tranquilos Pueden jugar tranquilos Voy a ponerlo para que si se une a alguien Se ponga a visualar Listo Ya, pero entonces finalizai Voy a poner... Voy a hablar por el juego Hola Vale, ok Eh, valen solo cosas azules por si acaso Vaya ¿El gancho igual se vale? No Solo es azules de Espérate, voy a hablar con ¿Ves a lo podis dejar agarrar arma? Ya había agarrado Ah, yo me puse un gancho El gancho de azul está del tónico Ahora le digo, espérate Bro Pero esto no vale Vale Mil y cosas rojas Ya Oye Otra partida Lo selon Yo Tu No Vi No No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver si voy a hacer team con él! Pero creo que esto no va ¡Ah! ¡Está muy alto! ¿Quién cambió la galaxia? No voy a decir que se tiene porque lo maté No te digo a ti, le digo al Robin Pero tampoco voy a poner excusas, no sé, de asistencia, no sé qué Pero sí es verdad, la de Switch sí tiene la ventaja Pero cada uno tiene la opción de ponerse la de Celia y la quiere ponerse ¿Cómo? Que se la pongan a mí No tiene nada que se la ponga, ¿o sí? Ah, no te entendí nada Que cada uno el libro de decir si se lo pone o no Si se lo quiere poner, si se lo pone o no Ay, no Es que creo que estén haciendo tiempo porque me lo pongo enfrente Agua esto Ya, viste una galleta ¿Por qué te fuiste a afectar? ¿Ahora no podemos finalizar? Ah, ¿te dio algo? Sí Yo no voy a jugar con el novio, así que voy a jugar otra vez No, pero nada, no me insulta a veces ¿Robin lo ha insultado? Alguna vez sí Yo no voy a jugar con el novio, así que voy a jugar con el novio No, el otro día jugamos con el novio y se estaba hablando ¿En serio? Ah, no, no No está hablando Pero se salió El asco que le da el Robina No sé por qué se salió Creo que no tiene micro Pero el otro día yo jugué con él Yo jugué con él Yo jugué con él Porque abrí la plaza con audífono Lo peor es que le tengo 86 en la cabeza y él me saco como 80 Porque tú tenéis la asistencia al 50 creo No No, porque le doy la cabeza y le saco 36 Es de la escopeta Go No, 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 no Como me quites la kill Ahí sí tengo que ir más de lo que este está goleando 27, ¿qué te doy? Aleluya Aleluya Ahora me salta a altura, no siempre te sirve Pero lo que te digo es un consejo Un poco así No, ahí me la roba Maldito Omar ¿Puedes hablar? Recuerda que parece que a veces tiene que reiniciar el forno para matar Para hablar Si me robas el rubi Te tenéis que dejar matar Porque yo me voy a matar Pero si te moriste yo no, yo no te tengo que hacer que me matar Si te moriste En cambio Pero yo le pegué 7, o sea 7 no 4 hechos Que bueno business d d y y y y y y y y ah 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 ah� y tomar pudor más ¡No! 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 ¡No te acerco la barrera! ¿Un más? ¡Sí! Omar no va al gancho, pero no va a ser No me la roba No, el Omar que sí se ponga al gancho Es tierra, me cae bien Yo también me puedo poner ¿Por qué él no construye tanto, po? Cambio, tu eres un concepto profesional Y el Robi también construye Yo creo que el Robi construye lo mismo que el Omar, pero bueno No, el Omar construye más lento Ay, ay Ah, no, 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 no Ah, no, 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 no Ahí había un bellargo, no, no, no No, 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 no Bye ¡Suscríbete! Si alguien tiene algo que los otros no pueden usar, mejor que valga Para todos, mamá Porque va a tener una línea injusta, por eso ¡Suscríbete! ¡No maldito! Altera miquil El altera miquil, así que ... ¿Cómo me robé, Alvisa? Uy, casi me lo roba, eh ¿Sabes qué te di? ¿Sabes lo que pasó, mijo? Lo que te conté en el play No me maten, porfa No, no te la quiso robar Porque sabes que te van a enojar Y si te enojas va a pasar algo grave Y si no, tampoco grave Espera Oiga, los voy a llamar Los voy a llamar para que escuchen Para que hayan un clenomato Oiga, tú agrega el bici y tú agrega el martín, ¿ya? Ya, ya agrega el bici Listo, ¿qué? Hola Gracias Dale, voy a mutear el Roby también Y ahora ¿Cómo se fierce, mi amor? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y me salió malito que hicieron en un cobre legendario, o sea, odio ¿un qué? un Kisman que asco o sea, no me gustan esas películas, pero... el arma no me gustó el arma no me gustó es mejor la de la película, ¿por qué? ¿por qué? porque esas tiramisiles ¿en serio? sí, tiramisiles me lo voy a llevar igual por checar un Kisman y mejor lo quieren meter el manetín ni cual tiramisiles y también se vuelve el escudo ¿y Kisman es una saga o es solo una película? es una saga que iban a estrenar las 3 no, iban a estrenar las películas yo ya quiero que salga Deadpool 3 yo nunca me la vi me di las razones yo me di Deadpool 1 y 2 la 1 la vi porque mi mamá pensó que era una película de superguerro y tenía unos... 8 o 9 años cuando la vi no, pero... no menos o 10, por ahí voy a cambiar la bóveda con granadas y al que venga le empiezo a tirar granadas cool le empiezo a tirar las 3 granadas que tengo y le empiezo a tirar y le empiezo a tirar como me pica la nariz yo no me puedo resistir como me pica la nariz yo no me puedo resistir y le empiezo a tirar un hombre detrás y es deportLAY y es muy feliz donde la bruja oxidó. y los grandes yo no me puedo resistir mi beard ya no se me hacen nada mía se lo están matando estoy en una partida, yo estoy cambiando la bóveda ¿me pueden dejar terminarla? este, ¿tienes que ir? ¿no? es que me está hablando de Lomar es que estoy hablando de Lomar porque no bot, bot, no vengas para acá bot, vete, vete 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 imagina, ¿no vienen a abrir la bóveda? no creo que nadie se están matando los bots la bóveda está cagada en la izquierda por un momento escuché las calles no, si, yo escuché que estaban disparando con unas cargas no, si no, a las calles la escuché oye, ¿por qué nadie viene a abrir la bóveda? ¿ya lo investigaron, o no? bueno ah, no viene quiero una ventanita se lo mató el bot se lo mató el bot no, no se lo mató el bot Soy un maldito canfiero. Por favor, escupeta. Uy. Bueno, no me sirve. ¿La pequeña? ¿Ves? ¿Algo más? Ya, vete de ahí. Ok, nada más. Que estoy malo, ¿no? Ay, no, se me disparó solo. Vea, sin café enero, sí. Quiero ver si está o no. ¿Está? Voy a ver. Porque a veces se buguea y es un efecto visual nada más. ¿Qué cosa? ¿Ropa? Sí, está. ¡Vamos! ¿Cuándo queréis que vaya? A Fincafane, sí. Fincafane, sí, 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 sí. Oye, Omar. O sea, Martín. Si veí en la sección de pase de batalla, en la parte de arriba ya aparecen cables rojos. ¿Vale? 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 Opey, no te has ganado. No te has ganado. ¿Te gusta el chuproni? ¿Ah, qué? ¿Te gusta el chuproni? Sí, obvio, o sea... ¡Hay otro! ¿Te quieres ser atropillado? Ah, te quieres ser atropillado. ¡Ay, no, que esto va a explotar! No. Eres un mentiroso. ¡Oh, qué mal! ¡No! ¡Casi me matan! ¡Gracias! 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 ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran toditos, 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 toditos los feos! Ese va a tomar la lanzadera y se la voy a destruir justo ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Literal! ¡Pero es fácil, bro! ¡Bro! ¡Esperate! ¿Y papá? Es que estaba comiendo en tu ron y me llegó un maní ¡Un manícito! ¡Papá! ¡Casi me mata! ¿Que te pasa pinche loco? ¡No lo tomé el botín! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡No, no, no, no! ¡No maté el parro! ¿Por qué cosa lo cambian? ¡Ah! ¡Por nada! ¿Qué viene la zona? ¿Por la... ¿Cimita? Sí No sé por qué le digo No, no, a mí me quedé pillado Tenís venda Tengo gotiquín Tengo gotiquín Yo le digo venda Yo le digo venda, ¿me escuchaste bien? Hola, Mar Se cortó, no sé por qué ¿Este tenía la carmitita o soy yo? Ah, no, el este Me dio ni paso que se llevó, pobrecito No quedan cinco Bro, me dio ni paso que se llevó en toda la mocha Quiero que le saquen clip Pero es que no sé No sé si tú sabes sacar clip ¿Ustedes hacen una directa de preguntas? Sí, sí, sí ¿Por qué? No, por nada he preguntado Quiero sacar clip Del directo Coño No, alto, ni paso Es que ahora calvo Es que con gorro no doy muchos Y sin gorro doy caleta ¿Te gusta el sticker que te dicen? Sí Con gorro no doy mucho Y sin gorro Quito Doy caleta ¿Sabí? Sí Sí, así Se me pone toda la magia Arre Escuchá, ¿alguien por acá? Por ahí Con vasita de venda Que se mueran los feos Que se mueran los feos Se mueran toditos 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 los feos Que se mueran ¿Es una canción o le estáis diciendo De tirarme? Es una canción Ah, ya ¿Por qué? ¿No sabes que le estáis diciendo De tirarme? No, por nada Me he pegado, siento Creo que el estafador Que resulta estafa ¿Por qué me pasa lo mismo? ¿Por qué me pasa lo mismo? ¿Querís jugar Dua o ascuaca? No sé Pero siempre me pasa lo mismo Yo llevo 5 kills Me mata alguien De pocas kills De pocas kills Y de pura suerte ¿Sabes? 27 de vida ¡Qué ratón! 27 de vida ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Tú! ¿Qué jugamos Omar? Eh... ¿Omar? No sé Ya Vamos Vamos jugando Ya Vamos a jugar ¡Escondite! Dale El laboratorio de batalla Y deben ser lugares de agencia El tiburón La gruta Ok Dale Ahora sí Pues Así me pondo En pantalón Medajoso ¿Qué? Sácatel No participando No, pero Vamos a A hacer En la agencia En la gruta En el tiburón Y cosas así Dale ¿Cómo lo hacemos? Para que salga alguien Si me sale Le toca a Omar Ya Si me sale Le toca al Martín Dale Coja los números de luna Al tres El Omar dos Y tú Uno Ya yo tres Vamos a ver Vamos a ver Si salgo Si sale en uno La hago yo Sí Tres ¡Fuck! ¡Fuck! La hago yo Y toca en el Ah, verdad El uno La agencia El dos El tiburón El tres La gruta El cuatro El yate Y el cinco Es en la plataforma Y el siete El siete El siete En donde Es mi ápulos Cero Uno La agencia Bueno Dale Estamos perdidos Hermanos Con el auto Quiero ver Vamos a seguir el bus Sacan el Sacan el listo No puedo ¿Por qué? Es que no No nos va a entrar Tengo que poner yo listo Y lo uso A ver Veamos Veamos si no No le paso Ahora Ponga el listo No Si Estábamos bien Ahora Ponga el listo Omar Pon listo Sigamos listo No Le voy a dar Líder al Martín Martín Configura De que no se caiga Luz Y esas cosas ¿Cómo lo hago? Apretar listo Ve a Opciones de partida Tienes que apretar De nuevo El y creo que Espudos Sí O cipón Sí 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 Ubicación Agencia No está La agencia Tienes que poner Cualquiera Que esté cerca Pinta Ya Ponlo Más Daño por caída Daño por caída Pon que no Que si no hay Del luz Tampoco Y pon Listo Y ponlo Macizo Listo Ahí no entro Dale Yo voy a ir Lutear a pinca ¿Ok? ¿Y es donde Vamos a caer? Ustedes Ustedes Tienen que Yo caigo En la agencia No mentiras Yo estoy en Escuchen Yo voy a caer En la agencia Voy a agarrar El helicóptero Y me voy A pinca ¿Ok? Pongan listo O sea que Martín Pon listo Hasta que se vea Que puso listo Ay que bueno Por favor Que nos entre Que nos entre Que nos entre Si no nos entre Le vamos a tener Que pasar líder Al Omar Ya Ahora dale líder Al Omar Si no jugamos Creativo ¿Te parece? Si no Si no nos sale Con el Omar Jugamos creativo Omar pone Las configuraciones No pongan listo Aún Cuando el Omar Ponga listo Yo quiero tener Pagos Para comprarme La fiebre Yo me quiero Comprar Todas las cosas De la tienda Si tuviera Mil pavos O sea no Un millón de pavos Me compraría Todo lo de la tienda El grano No No literalmente Me diría Goloso Goloso 3500 Yo te lo compré Esto Yo con 3500 Me compraría La nueva skin La DJ Bob Palito neón Quebra del disco Breakdance Y pedazo de ritmo Y además Si me compro Hasta aquí Me voy a morir Mucho Si no nos entra Vamos a tener que Jugar un escondice Como se llama El tiburón Arra Puedo perfectar Emilio perfectar Ah Dame el líder Entonces Dame el líder Jugamos alguna otra cosa Un creativo No sé Morder mystery No sé Pero es que necesitamos Más personas A ver Pongámonos todos A Deadpool gris Con máscara Con máscara Con máscara Bueno Sin máscara Sin máscara Sin mochila Y con pico de nube Sin mochila Y con pico de nube En mi caso Listo Y acuérdense Los muertos No hablan Oye Oye Robby se quiere invitar al Tanox King Y al Lorox No sé No creo que sea Uno en el que están jugando Con sus compañeros Ah Bueno Y creo que también con Con el timo del cristal La cultura Y ajá Como ��니 Y ana Y.'' Y todo Esas A A que Yo Voy a poner otro Mordor Mystery, no el que siempre jugamos de esa mansión, el otro, el del grande mansión. Ah, ya. Que no puedo poner... Espérate. Que el este no es tan favorito, por eso me voy a poner ir a recente. Omar, sígueme. Ahí está. Emilio, mira, sígueme. Espérate. Tírate de donde me tiré yo. ¿Me ven? Tienen que venir para acá. Espérate. Que tienen que saber traer. Espérate. 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 Señor Allah que tengo un Sniper vs. Runner. Sniper vs. Runner. No quad vs sniper Espérate que le tomé screenshot mal Déjame buscar de nuevo el video y ponerlo No, 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 no Espera, te estoy buscando el código Espera un momento Y si volvemos en HyperVersusDriver No, 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 en HyperVersusRunners Está la descripción en la cuestión Estar con la tía Emma Estoy buscando, estoy intentando tomarle screenshot bueno para poder poner, ahí está creo que este salió bueno ya, ahora se ve un poquito más y puedo escribirlo lo que faltaba en este juego, que me llegue a tu cocodrilo lo estoy poniendo código 241 40 código 1204 creo que así sí, lo hice bueno, hombre, me da una sorpresa ¿y por qué te pusiste en rojo? ¿era en gris? estoy en gris yo te veo en rojo tú y al Martín, ¿era en rojo o en gris? ¿a quién? ¿al Martín? no ¿lo veía en rojo o en gris? ¿gris? ay, yo lo veo en rojo dale Snipper vs. Runner es que está buenísimo ¿al que salió Runner? salí Snipper ¿salieron Runner ustedes? no sé dónde está yo soy Runner, ¿sí? ah, sí, te tocó en Naya el Martín está allá ay, casi cuidado espérate me voy a sacar el gorro que es un gorro muy bueno están en segundo no espérate voy a pillar Man Knight vs. Red no ¿cómo no le di? eso es un parkour tendré que hacer un mini parkour ahí ¿se murió? pero vuelvo a jugar a... sí, solo tiene dos vidas creo me tocó la esquina puta ¿carí Gil? ups pensé que no te podía jajaja perdón, me la debí ahí me la debí ahí ¿dónde está? uy, ya está allá ay vamos muerto ¿cuántas vidas te faltan? ¿sabes? ¿sabes? ¿o no? bueno en el cuarto ahora te veo un grifo hasta Naya batman gris batman gris dice se pasa el parkour no y pasó al lado la cuestión que se ve el peto vas al nivel 4 o sea, al nivel 3 perdón se caí ay no vamos va a reaparecer de nuevo dale última y finalizamos dale y vamos mi papá no po porque al menos todo le toque una vez rame y son 4 vidas para cada uno ok ratón no, si, ya ya murió 4 veces murí 2 veces 4 viste ahí me salió 3 me salió runner espérense ay, ¿por qué? inicia tú, Martín es que le toca a mí o al Omar se rane pero si yo no sal yo salí el que mata ¿este eres tú el que está corriendo? sí a ver, ahora vamos a finalizar o sea, ahora vamos a iniciar a ver, ¿qué le toca a ti? me tocó el sniper de nuevo a mi, Juan ven, a por Emilio ¿qué te tocó a ti? Martín sniper ¿seguro? estoy acá, atrás tuyo ¿te tocó el corredor, Omar? ¿seguro? ¿seguro? ¿este erís tú? ¿se buggeó? se buggeó, no mames a ver a ver cambiémonos de equipo ustedes dos al dos y yo al uno para ver para ver si salen ustedes corredores o ranos no, ya está ocurriendo vamos a ver vamos a ver piensa lo que yo estoy con el capitán nook pero te quieren ir y tú Emilio finalicen teníamos que cambiarnos de equipo me tocó el sniper finalicen usted al equipo 2 yo al equipo 1 ¿ok? no, Inicia yo ya estoy en el equipo 1 ¿se fueron al equipo 2? veamos salió el sniper de nuevo ya nos vamos a la central y veamos algún minijuego no sé ah ya sé ¿por qué? yo con el con el con el Omar somos el runner el runner porque al lado porque al lado está la perciosa de de bueno ponlo el Omar va a poner un driver para el segundo ya yo voy para el baño ¿me esperan? no hay para el tercero ¿qué se va? acá acá espérame me voy a tirar por el tobogán esperemos esperemos al el rollo anda en una camioneta ¿cuál es driver? ¿de qué se trata el driver? ¿carros? driver carrito de hoy ay me maté pero el martín entró ¿no? no falta el martín que fue a hacer algo parece ¿quién inició? bueno juguemos mientras hasta que se no creo que me tocó el sniper ¿qué tengo que hacer matarte? hola ¿qué? 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 ¿para qué me bajáis? ¿no? ¿qué me jodí? ahora te tocó a ti en sniper ¿no? 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 malo, maldito rato un carrito de golf contra Néstor este lo juega con un amigo va a ganar en serio le toco vale ayayayayayayayayay no se droleen no se droleen Directo al ojo, bebé No! Justo te pusiste adentro del carro, le pegué? Te pegué, Robby? Me quedaste a nueve A nueve te quedaste Te pegué Es que soy muy buena con los naipos Pa Ok Estoy muy bueno, este tío joder, soy muy bueno Es que soy muy bueno con los naipos, bro Andamos ruleta en una camioneta Andamos ruleta en una camioneta Andamos ruleta en una camioneta Te atropellé Ah Uiiiiiii Uy Se mató Ja ja ja! Evi da ni la mi que! Evi da ni la mi que! Evi da ni la mi que! Omar, tírate, no te hacéis daño Y me da Omar, corto Te hubiera intentado ¡Uy! ¡No! También le pego ¡Uy! ¡Directo al hoyo! ¡No entro! ¡Uy! ¡No! 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 Me quedé atrapado Me auto se quedó atrapado ¡No! No me des, tío ¡No! 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 ¡Ahí parado! Bueno, no ¡No! Omar, tírate, no te hacéis daño ¡Ah! Bueno, es que tío A ver... ¿Te imaginais? Re prosumido era Oye... Oye... ¡Chipo! ¿Veis pa' aquí? ¡Dais picazos todo el rato! ¡No! 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 Usted no Es que eres tonto ¡No! ¡No! ¡Me caigo! Es que hay que tener mala suerte Es que hay que tener mala suerte Es que hay que tener mala suerte Hay que tener mala suerte Para caerse, ¿sabes? Si no fuéramos Minus que se hubiera caído Si hubiese sido por el Martín no me hubiera caído A ver Omar, espérate, quédate, quédate ¿Qué? Creo que si te pasa el caño A ver Hermanos, ¿quién De principio me dio una? Mira, es que estaba ahí apuntando Esperando a que saliera por el ratón Y aparte son dos contra un igual ¡Vaya el Robiii! Me esperen, voy a buscar otro turn ¿No? Ah no, me quedan turrones No, te quedan turrones No, te quedan turrones Al somso, me queda mucho turrón Le quedan muchos turrones, no Mándame uno Es que tengo una gafa No, casi te doy Otro más No No entres No 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 sé cuántos autos pillo Pillo como cinco, literal Vamos Es que soy un crack Es que lo soy Es que soy un crack Dale, ahora me los voy a reventar con el maldito sniper Porque soy un crack Tú metes a mi auto El Martín dice que te subes a su auto Y me mata ¿Por qué salté? Es que ¿por qué salté? ¿Por qué salté? Solo por saltar Porque soy un malísimo ¿Sabes? Por malísimo Por malísimo Por malísimo No hay más que prestañar De una Gracias Corre De nuevo Corre No hay más que prestañar Almendrasalo Almendrasalo We are the champions My friend We are the champions We are the champions To the A El Omar no me quiere El Omar no me quiere Dice que dos son mejor que uno Dice que dos son mejor que uno Uy Y no son dos mejores que Uy quien fue el que casi me mata Te va a botar hermano Y te va a ir a molestar Maldito Martin Hay un carro acá Lo voy a botar Ya cayo el carro Espérate voy a dar un bailecito Soy pesado te iba a meter un bailecito Perdón, perdón Uy perdón, no quiero ir Es que lo maté y quería hacer un bailecito Me decepcionas Me decepcionas Uy me golpeo Me decepcionas tu estas que entender Vengan a la mapa cabros Que si no los voy a manipular No 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 Me mando a volar A ver ¿A quién la reuniste Martin? A la mía Ah ya, oye terminamos esto y vamos a la isla del Martin Está pedal Estaba que Family Hubo que esté pego hmael uh Voy a exponerte cualquier arma Siempreك No son derechos de la casa No os pueden hacer Están todas las escaretas Están todas la risque Para todo lo que uno desearía. Ya pues mío. Estoy intentando matar al... Digo el tiro, es muy gran. De... De altura. Es que tenis que saltar para poder darme Porque a veces paso muy alto, muy alto en esa dirección ¡No! ¡No! Ahí está No, un poco así, sí No sé, a veces se ve más bonito Sí, ahí se ve más bonito ¡Ah! ¡Ay! Me partí las piernas ¿Me muriciaron? Casi Esto ya es una bala de lo malo ¡Ah, pues mal, mal! ¡Joder! ¡Ya, pues mal, mal! ¡No! ¡Ah! ¿Qué decís? Que lo mal... Que te mal... Que te mal... ¿Por qué? ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Emilio! ¿Podrán parte de él, justo casi en el lugar acabaron para hablar con el drag? ¡Ah! ¡Ah! ¿Nada en el que hice mi amigo Bob? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y éste? ¡El! ¡Voczfightbob! ¡Ah! ¡No! Hay una nueva Caballeros, díganme Arriba están las cosas Vengan por aquí Ahí va la infinita No, al tiro las pongo ya ¿Veis que la han barrado en Martín? Arre Perdiste mis sentimientos Oye, al tiro vengo Al tiro vengo Martín me entra Vale, búlala Listo Buena Omar, ¿pues cómo estáis? ¿Cómo ya he estado? Pero si se puso, se va la infinita Puso, se va la infinita Y no me aparece Ambulición infinita Y ya está Ahora sí, cabro Está todo bien Todo correcto Y yo que me alegro A mí aún no me maten No Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro No Tendré 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 No hace daño Tienes que cambiarte de equipo No puedo, po Es que pusiste que solo hayan 2 equipos Tienes que poner que hayan 3 O sea, oigan no se pongan globos porque se van a estar saliendo todo el rato de la isla ¿Me ayudan a hacer algo? Configura lo de que hayan 3 equipos A mí que te ayudo ¿Tení las cuestiones de permiso? Si Los tiene los dos al capitán Nubi, ¿cual se los puede dar? Ya, oigan ¿Me pueden cubrir el techo? El techo, dale Ya, del material que está acá del piso de acá Ya Es que necesitamos una pared que sea larga tipo para que sostenga los pisos porque no me dejan Por eso, po A ver Son 19 pisos ¿Puedo poner una pared por fuera? Ya la hice ¿Por donde? ¿Donde? Acá Ah, ya, ya la vi No hay nofo ¿Acá? Sí, ahí Amara Amara ¿También me podía ayudar? Vamos Estamos tapando Arriba Ya 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 puse Ya puse que son 3 equipos No puse que son 4 Por si alguien me hace uno ¿Te gustó el mapa? Sí ¿Te gustó el mapa? Tiene algunas dificultades pero lo arreglamos ¿Es que no? No 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 Claro, porque igual es un poco complicado hacer todo esto. Sí. Yo he como media hora relleno en el suelo. De hecho, por eso yo no la quise hacer tan grande la misma, para no demorarme tanto. Bueno, pero si es más grande, tenéis más movilidad. Movilidad. Por si acaso, la altura es de 19. Ok. O si querida, la pongo más alta. No, tranquilo, eso está bien. Espérate que acá... ¿Algún color especial? Azul. Sí, sí. ¿Azul? Sí. ¡Hala, a ver! ¡Qué buena, tú! Esto sí lo sé. ¿Tú no lo sabías hacer esto? No, no sabía. Tenéis que ir ajustes. Ajustes de juego, ajustes. Y ahí te va a aparecer color. Mira, porque a mí me gusta el cian. No, no, igual está buena. Dale. Ponlo, no sé, morado tipo galaxia, no sé, cosas así. No, no hay, ahora sí. Hay magneto. Dale, magneto. Dale, así está bien. Cada uno controla con un material, yo con piedra. Yo con material. Sí lo sé. Con España nos llevamos, nos llevamos seis horas. Así que yo más o menos sé calcular más o menos los eventos. Ahora. Pero si aún no está Edmau. O más ya vamos a llevar a la máxima altura. ¿O quién es este? Pongo aquí al Roby, ¿no? Se cae el loot. Se cae. Se cae. ¿Lo configuro? ¿Sí quiere? Dale, es que lo morirá. Sí. Ya lo voy a configurar porque me ha hecho mucho. Pregunta, ¿dónde se ponían? No caerse el loot. No sé, creo que en mi isla. Creo. No sé, pero yo voy a bailar. Hay gente que puede bailar mientras vuela. Sí, yo sí. Yo no puedo, no sé por qué. Dispositivo. Voy a poner. Arma elemental. Arma elemental Arma elemental Arma elemental Arma elemental Arma elemental Pregunta a la Lomar si sabe donde poner la la de las El Martín pregunta si sabe donde poner la del este no se que Hola Para mantener para que no se caiga luz y no acuerdo escuchan ahí se acuerda no acuerdo quiero saber la que hubiera para él Pate voz tamaño de quiche y de rosa y de rosa no 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 Omar deja de tirar te veo o o ya no no que plena para papaya emilio emilio ven acá emilio si no no pero de cual lo hizo lo hizo para ver si se cae el luz o no déjame agarrar una pero deja agarrar a por favor medio fracasos que le di con los flaco me estoy curando que me salen tocado disparándome porque si no 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 emilio mira donde estoy yo 3 2 1 ah me estas desafiando pinche pinche viejito no tantas trampas que chupito nooo tramposo que tramposo quien me mato yo no me cae esta trampa me cae esta trampa me cae la trampa el martin como que es más que para hacer parte Eh, pero no ¿Por qué te saliste del mapa? No sé Oh, que está bonito Como que el ladrillo, mira Es bonito Ahora aprendan a no salirte del pinche mapa Estoy iniciando al Martín Oh, no me comí ni una trampa Pero tío Espérense, no me maten No me maten Puta, ¿para qué me matan? Yo les dije que no me mataran ¿Por qué me matan? ¿Por qué me matan? Yo no ¿Por qué me matan? Yo no te maté Omar, ¿por qué me matan? Yo les digo aquí Ay, no ¿Quién me matan entonces? ¿Quién de los dos me matan? Él me mató Cual uno del otro ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el pincho mar? ¡Mira! ¡Se anda todo el rato con los globos! ¡Aaah! Es pesado ¿Pero qué? ¿Por qué pesado? ¡Mira el puto! ¿Y cosas se cayeron? Sí, claro ¿Es este? ¡Dilomar! 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 Oigan, no me maten, ¿ok? Voy a estar viendo por el directo, así que el que me mata expulsa Voy a estar viendo por el directo, así que no se hagan los listos ¡Papá! 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 ¿Dónde está el botón? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Voy a unirme al Gustavo para decirle si quiere ya. Ya. Yo te espero. Esperemos al Martín que se unió a su amigo para decirle que se unan. Espérate que me equivoqué en un número. ¿Qué pasó? Acá. 23, 0, 1. Esperemos al Martín. Si querés, mientras tirémonos por los hogares. Me voy a tirar por los hogares. Bueno. No, no. Me cae un poco a la literal. No te escucho muy fuerte 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 Mira, ven, estoy en la fogata Para que vean que no soy asesino, ven Omar, vean la fogata Oye, tránsito, mira Estoy en la bomba ¿Para que he lavado? Soy inocente Estoy como en un túnel Como en mi manita Pero ahora con el agua Nunca vaya a encontrar el revólver Fly No, no, no No, no, no No, no, no ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¿Por qué es tan buenardo y ustedes no? Es que yo con las pistolas soy muy malo. Ahora si él te active toda la fogata pura sos... Acuérdense que no. ¿Por qué hay una caja fuerte? Espérate. Tanta suerte yo. No hay una caja fuerte. Apúrense. A la fogata. A la fogata apúrense. No sé por dónde salir. Ah, por acá. Ya me tengo que ir. ¿Ya Emilio te harí? No. El Emilio. Chao. Chao. El Martin se tiene que ir. ¿Qué es el Martin? Ya, ya. El Martin se tiene que ir. Soy yo. Estaba acá atrás la arma. ¿Vamos a jugar dúo? No. Pero no. Quiero jugar dúo. No. Ya salieron. No. espérame bolito y el triunfo 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 veinte la tenetina porque tiene dorado donde quieras no escapo yo no tengo la casa de este grande si tu afuera yo ya luego pillamos el helicóptero y nos vamos por mi óculo se se cae de la teda pero si lo pillais que te tocó ah bueno pero si lo pillais desprevenido te lo pueden notar uy te juro te juro que pensé que había visto una llama porque te emocionais por todo cae como una piedra que en la casa arriba en el piso de arriba había una había una gris uuuu 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 y una verde uuuu 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 ajá ajá yo yo tengo uno de ráfaga tengo uno de ráfaga al verde yo me dejai a mi el el este de mi óculo espérate espérate mientras vuelo tomate esta espérate 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 rompiste los pies espérate ella esta ahí esta ahí esta si baja baja espérate 58 cuidado cubrete hu 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 muerto gracias si lo se I am cat ¿Me dejáis el otro? ¿El cofre de ahí? ¿El de ahí? Bueno, no salió esto Las peores armas Míticas son La doble pistola ¿Y por qué puedo? ¿Vamos a abrir el cozo? Dale, vamos, vamos Tengo botiqueras total y tú tenés bazooka de venda Así que dale Vamos, vamos Igual tengo lanzadera Igual tengo lanzadera Por si acaso los bots No se le quedan esto Dale, vamos ¡Lol! ¡Qué lo que es! ¡Hum! 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 Es un buco Sería bacán que hubiera bóvedas acá Tipo algún secuestre, te das una tarjeta para acá Tú lo matas y abrís la bóveda Dale, entonces tú te caes un cofre y otro y yo tres cofres O yo un cofre y otro Yo un cofre y otro o tú un cofre y otro Ya, entonces tú un cofre y otro Dale, los secuestres ya se murieron así que no hay problema Ya, baja Estaciona Creo que Creo que no está abierta Apenas bajemos me escucháis Aquí igual Ya, bájame una acá Baje mal Gracias, dale No puedo, lo siento Dale, vamos a abrir la bóveda Está acá abajo Si no me equivoco, está acá Sí, está acá, está acá No lo han abierto Dale, tú un cofre y el drop ¿En serio? Dale, échame una, échame una O llévate eso Los botiquines ¿Los botiquines te los llevaste? Ah, nada, nada Ya pensé que lo habías llevado tú Pero yo los tengo Tómate escudo, tómate escudo Dale, ande a buscar el drop Dale, ande a buscar el drop Espérame Tomemos este mejor Este está muy tocado Este, este Ah, ¿qué? ¿Qué? No mames Trampasé todo Vámonos, vámonos ¿Qué onda? Me tengo que tomar un botiquín Cámbiate de puesto y Toma Y échate una venda O las cinco No sé si llegamos, la verdad Que no me deja volar No, 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 vamos, vamos Cuando tengáis 30 Debido a que echáis un botiquín Ok Euxăng Vete a Pincamos el 200 ya llegamos que buena loco como entero choro apenas lleguemos te doy un bote bueno toma un poquito acúrate que viene la zona uuuh la zona que anarmia acúrate ah ok vente uuuh no voy a ir tan alto que el estudio está tocado no 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 oye si estamos en todo el rato en la altura pero acá en el agua por si acaso lo destruyen déjame espérate déjame suba lo máximo que estemos acá cerca del agua subamos cero kills literal Sube a lo máximo Tito y ya nos salimos Ya, pero no Sube arriba del todo Arriba, arriba Pero para el lado, no, arriba Manejo yo mejor Sube arriba del todo Sube Sube arriba del todo Ya, yo lo quiero Si toca escopeta es para ti Uy Lo destruyó para arriba, lo destruyó Ya Lo están disparando Lo lanzo Lo lanzo al poquete Yo manejo No, 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 no No, no Sí, pero no explotó el helicóptero Y me están derretiendo 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 ¡Sí, po! ¡Nos taparon ellos! Yo estaba construyendo con piedra. ¡Suscríbete al canal! 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 Omar, te metí el tiro al edificio. Al tiro, ven. Tomate esto. Pilla cualquier arma, la que sea. Pilla esta cosa. Tiro, no era nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muerto. No, ese yo me lo maté, pero bueno. No, el de que se parecía al athman, ese yo me lo maté. la lujo era este luz de acá pero bueno si no la de lujo murió mucho antes que el altman me ha dejado el drop de acá ya se la recogí si es malísimo ah no se salvó casi me lo robé que haces le chupo el arena no vamos a abrir el drop de acá y me lo dejáis porfa no guárdatela guárdatela para momentos de fuerte tipo tipo que estamos muy tocados ahí termino la partida y tengo que girar acá arriba ok no me pongo no participando y aparte también voy a volver para el evento después de almuerzo no voy a volver y voy a volver tipo para el evento como a la 8 si pues por eso a la 8 oh que se ve conejo o sea marcha el perdón ya mira sabe rocket ride rocket ride dale dale vente no con la puerta no con la puerta no sirve no ahora no sirve antes servía ya no entiende ya no cuando te llega a 3 salta dale 1 espérate vaya 1 2 1 2 3 salta no se que asco no no quiero pero si están con mi no quiero no quiero que asco como que asco no me gusta Tengo que estar más lejos Dale Dale Uno, dos, tres Ya, silencio Gaspar Uno, dos, tres, ya Salta Espérate, ven Vas para el silencio Yo te digo cuándo Pero es que yo no salto Porque cuando ve el cohete salto Pero por qué dijiste que cuando ve el cohete saltaba Ya No, ya, ya, chao No quiero gastar más balas ¿Tenís balas? Si tenís balas lo hacemos Entonces no Me quedan tres Así que mejor no Gaspar, no estamos jugando creativo Y ni siquiera es el vice Así que Es lo mal Es que lo matará lo mal No No me termino la partida La parte después Aparte 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 después Tengo que Arriba Tira ¿Tenís balas? ¿Tenís balas? ¿Tenís balas? ¿Tenís balas? Emilio, ¿cómo estás sabiendo que lo tienes? Au 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 Eh, hay un helicóptero, Gaspar, para Hay un helicóptero Le di alguna Están blancos, están blancos ¿Me deja ahí la otra? Bueno, es que no me matan, corta A uno de vida me quedé Estás viendo mi vida, ¿cierto? Estás viendo mi vida, ¿cierto? A uno No, yo me lo tomé antes No ¿Tienes balas de lanzacohetes? Dos setenta y cuatro con esto, sí ¡Eh, gente! ¿Tiene escudo? No, ahí me lo roban Dejame algo de luta al menos No No, si no me di cuenta que lo atropellé así Toma No, dos pelotudos Si me explota a mí, yo te pego ¿Tienen balas de lanzacohetes? Bueno, vamos A zonas Mejor bajémonos porque no me fío Y el helicóptero está muy tocado Qué verga se chopa ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¿Viste lo que hice? ¿Pongo a lanzadora? Vente 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 Muerto Eran dos, solo que al otro se lo habían derribado Tomate a este meniscudo Le quito 22 a uno del helicóptero Le quito 22 a uno del helicóptero Ya Listo, me lo dejé tocadísimo Se asustaron y se fueron al agua Empezaron a bajar al tiro Apenas me lo dejé tocad Era obvio si yo... Yo me lo dejé tocad ¡Uh! ¡Uh! ¡Me tocó un escar! ¡Me tocó un escar y se me cayó el lanzacohete! ¡Ay, casi me mató! ¿Lo vamos a buscar? ¡Ahí, casi me boté ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale! No sé cuánto me robaste Pero no importa Me ha robado como tres Pero en realidad no importa Sí, pero me ha robado como tres ¡Eh, gente! Tiene escudo, craqueado ¡Vámonos! Se curó el cielo, ¿cierto? ¡Corre! ¡Muévete, muévete! ¡Que se van a subir! Había gente volando y se querían subir al helicóptero ¡No! ¡Me destruyeron! ¡Que se puta! Creo que me lo destruiste tú, pero bueno Con ese helicóptero El helicóptero te empujó y el helicóptero maldito destruyó la construcción y me morí Ya tengo que aspirar así que me voy a poner no participando Bueno Yo voy a mutear la llama Voy a mutear la llama ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó el clip por Sofi? Sí El clip por el dos pasa al el Un poco más grande que el gaspante ¡Ja, ja, ja! ¡Que el gaspante de los chicos! ¡Uh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Omar! ¡Omar! He vuelto ¿Omar? ¡Hola! ¡Hola! ¡Esperate! ¡¿Qué le que digas, Paz?! ¡Voy, ya, voy! I'm a kitty, kitty, kitty I'm a cat If you mess with me You better get scratched Kitty Scratch Kitty I'm a kitty, kitty I'm a kitty If you mess with me You better get scratched I'm a kitty, kitty I'm a kitty It's a place with me You better get... you better get... kinda get... Kitty Itchy 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 ¿Emilio? 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 Espera un momento Ya Listo Volví ¿La línea le ganamos una carrera? ¿De cuat? No ¿De juta magistral? Pero de... Pero jugamos la pelota ¿Pero primero ganamos una carrera? No, pero es que... Yo soy muy malo manejando No, mira la cámara Ya Un problema No, no... Even la te wen No La 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 No La 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 la... Pag. El No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Son dos contra uno, pues no vale No, pero espérate Por menos Son literalmente tres contra uno Porque el de la moto me está molestando todo el rato Corre Vamos, vamos, vamos Gol Gol Gol, 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 gol Gol engañazo y gol, 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 gol me dio taquito corre no vamos jaja 4 a 0 arriba españa coño yo no le puedo hacer nada, ustedes están jugando con él pucha si que le traigo comida y se la tire para afuera ¿dónde quedó? de repente como si se me siento que se me va a trajar cañazo es que de repente el pato se me pone morado vamos habilitados señores gol, 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 el partido finalizó 5 a 0 ya ya oye, vayamos a hacer otras cosas no sé, ir a buscar pintura, ir a pescar no 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 quiero revanchas, yo ya gané no 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 Yo voy a venir a pescar con el compañero ¡Eh! ¡Acá está el que estaba haciendo team contigo! Vine a pescar con él No, yo estoy pescando Yo estoy pescando con el compa de la otra vez ¿El que hizo team contigo? ¿El que hizo team contigo? No, yo estoy pescando el lado del escenario Estamos pescando el lado del escenario A ver, el principal No, pero yo estoy al lado del escenario principal Principán, te dije Vale, ¿cuántas veces te dije el principal? ¡Espera! Me voy a sacar una lancha Y voy a pescar encima de mi lancha ¡Por favor, soy yo! ¡No, yo estoy muy bien! It's a lo largo del escenario principal No, yo estoy al lado de la tono No, yo estoy al lado de la tonta No, yo estoy al lado de la tonja No, yo estoy al lado de la tonja ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué es esto? 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 ¿Está acá al lado del escenario? ¿Está acá al lado del escenario y le hago tiempo pescar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Está acá al lado del escenario? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Está acá al lado del escenario? 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 ¿Está al lado del escenario? ¿Está acá 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 al lado del žádico? ¿Qué? ¿Está acá al lado del Joan? No quiero Oye Vente Vente a la plaza Y ve al puesto de hamburguesa Y yo voy a hacer como que estoy vendiendo Y tú me compras y te doy una hamburguesa Dale Te mato Ah no También tengo demás Bueno pero después Después Ya 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 tú me dices cuántos hamburgueses quieres Que grito Mata a hamburguesa al final No el tipo está haciendo vandalismo Oye está haciendo vandalismo Está pintando las paredes del tomate Dale Vente Te vendo tomate Anda en el escenario principal O sea anda para adelante Anda para adelante ven Acá Eh 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 vandalismo Dale Dale El cajero vente 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 Vaya a comprar o qué No El otro lado Para afuera Para afuera Para afuera Me lo maté Me lo maté Para el próximo que haga vandalismo Me lo mato Así igual Dale Vaya a pedir una hamburguesa O sea Vaya a pedir un tomate Ya pues anda para adelante Y yo te vendo No ya pues dale Espérate Buenos días Servicio del señor tomate ¿Qué quiere usted? ¿Un tomate? ¿Cuántos? Oigan señor No haga beneficio Se me lo llamaré A la policía Tres tomates Ahí tiene Ahora ven a comprar A la hamburguesa ¿Qué le pasó? Ven Vente Vente Le regalé hamburguesa Que buena persona Que le regalé hamburguesa Que buena persona Que de ahí voy No ؟ No 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 Voy a comprar Aburrido, aburrido ¿Qué te detuve? Ah, comida rápido, eso de que pasan por afuera y yo, dale, ¿qué quieres? Una hamburguesa, la hamburguesa está al otro lado, señor La hamburguesa está en la otra esquina, este es el tomate Come, ¿qué quieres, señor? ¿Cuántas hamburguesas? Hola Hola ¿Qué quiere comer? Ok ¿Cuántas hamburguesas? ¿Cuántas hamburguesas? ¿Ya? Ok Venga a la siguiente ventanilla Sería 2,50 1,50 1,50 1,500 pesos Ok Muchas gracias Pase a la puerta, por favor Acá está su pedido Ok Que tenga un buen día No, yo estoy huyendo por otra parte Desea 2,50 No, yo estoy huyendo Ok ¿Qué quiere ser, claro? ¿Qué quiere ser? ¡V honestoppfacedosabarada! ¿Qué quiere ser? ¿Qué significa? Asalia ¿El apuri date? ¿Qué leviuane Las Cooper RC ¿Qué quiere ser? ¡Acapa, Lele! Tengo caletas, pero bueno Uno, dos, tres, gol Ah ¡Acapa! ¡Acapa, Lele! ¡Acapa, Lele! Chapa lele, chapa lele, chapa lele, chapa lele. Chapa lele, chapa lele, chapa lele, chapa lele. Chapa lele, chapa lele, chapa lele. Chapa lele, chapa lele, chapa lele. Chapa lele, chapa lele. Chapa lele. ya espera ya se va a petar me amortiza tu sonrisaaaa me desnorte la mirada ya se va a petar tranquilo hasta el arco solo te lo calles Pase, pase Pase, pase, pase Centro, centro, centro Pase Señor Señor Por favor Ya, tú empieza el arco de allá Yo de esto Ve al arco de allá, po Deja Ahí está Acáchate Uno Pero anda tu arco Uno, dos Tres ¿Por de acá? Ah, espera, 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 espera Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Qué? La pelota seguía rodando. Vamos. Go, 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 go. Este es el árbitro Tenía un arquero, no vale Toma, compañero Tírala pa' dentro, po' Déjala, déjala, déjala Vamos Gol Dos a cero Vamos a ver Te perdiste un gol No Coño No Son dos contra uno, no vale Dale compa Le di pase Brazo 3-0 No, porque le di pase Fuera El mío está perreando, mira Ahora si son dos contra uno Oh Gol 4-0 4 Mira el marcador Fuera ¡Viva! 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 Sería bacán que hubieran zonas de pvp ¡No! ¡Vale! 5-0 de nuevo Ahora ya no hay excusa No No Tuviste que... No, no No, yo no Yo ya gané Le puse el sopa por la cara Te lo puse en esta pavoca Te lo puse en esta pavoca O No, no Está muñan Con No, no Lo puse Lo puse No, no No, no No, no No, no No, no ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto es de temporada! ¡Esto es de temporada! ¡Mira! ¿Viste el baile que tenía? ¡Mira! ¡Hicimos perfect timing! ¡Omar! ¡Hicimos perfect timing! ¡Se me salió! Sí, sí me acuerdo. Temporada 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver! Oye, suenca la mirada. ¡Apréầle 2! ¡No! Él, él para apuntar, apriétalo, se le pone a mirar la pantalla. ¿Qué me importa? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Aca atrás A mi me hiciste de rápido Dale El equipo 7 Y si nos roban el equipo 7, el equipo 6, ok? Dale, vente Listo ¿Te metiste? Dale ¿Cómo construiste? Dale Hay que quedarnos acá y aguantar, ok? Aguanta las construcciones sin que te las cambien, ok? Acá Dale, aguántala Aguántala hasta que Hasta que nos van a ir Te la están cambiando Te la están cambiando Yo te dije que mantén las paredes atrás Cúrate con todo esto que hay acá Dale, vamos a bajar Dale, vamos a bajar Al tiro no cumplimos Quédate acá O sea Hay que aguantar Arriba Aguanta las construcciones Sigue No, no, déjalo No, no, déjalo Y abre y le disparo Cúrate Cúrate, cúrate Cúrate Seguire ¡Aquí se está cambiando! Cúrate Toma Se te va a dormir 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 Si te está cambiando Se te up Mm Cuidado Cuidado ¡Ah! ¡Vamen! ¡Ven! ¡Oh, no, no! ¡Pero haber estado! Creo que nuestro brazo estábamos en el otro ¡Ah, mira! Nos queda un dúo, creo Vente, vente, vente Hay que mantenerlo acá abajo Ah, dale Omar, ¿cómo te mate? Buenísima Buenísima La jugamos ¿Por qué derrota? Ganaron ellos por Ganaron ellos por la puntuación Ganaron ellos por la puntuación Sí Ya, pero ganaron ellos por puntuación Por eso no nos contraron No Dale, vente, vente Rápido No sé, pero tenéis que mantener Es porque hicieron más puntos con nosotros Mantén, mantén Tenéis que estar manteniendo un rato en las paredes Eh, se mataron a nuestro compañero Está tocado Muy blanco Uh, me lo maté, pico Miren más gente No me va blanco El teneón va blanco Puntame rematarlo Asterosa No Te tomaste Tonto Apuntale Apuntale Pero, ¿por qué no le disparaste? Tenías que apuntarle y dispararle Pero es que Te quedaste apuntando y no disparaste No Quiero ¡Porta! 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 Cuando llegue mi papá, tengo que bajar a ayudar, ¿ok? Así que cuando llegue me voy a salir y voy a bajar a ayudar, ¿ok? Igual me van a terminar matando, pero no, mejor no me llamo más. ¡No, no, no, no! Ahora yo gana, ¿no? Omar, hay que mantener. ¿Omar? 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 ¿Están recibiendo un tipo acá? ¡Ayuda, Meco! ¡Uy! Me mataron. Dale, rellamme mientras. No, ahí te vienen los otros Uno está tocado Ese, buena Por atrás, por atrás Ese yo me lo había matado también Yo lo vengo No, ahí te vienen los otros No, ahí te vienen los otros No, ahí te vienen los otros Hola 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 Me caí por el hueco Me caí por el hueco Espérate que me caí por el hueco y estoy subiendo Hola 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 Ya me mataste? Es que te quería dar un Picasso Es que te quería dar un Picasso Te Anilo Os pito Se pido Ya Choro Vamos a recopilar Si se Esperate Le voy a tomar fotos al Songwires ese que creó este tipo y después lo jugamos dale te lo mandé dale si mejor yo no te voy a dar más picas hola oh oh ¡Suscríbete! Me caí parado. ¡No! ¡Casi te doy! ¡De reverso! ¡Jajaja! 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 ¿Por qué de nuevo me tocó esto? ¡Jajaja! 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 Después jugamos el somewhere que hizo este tipo Y después en la isla mía O en la isla que puse Ah, primer Picasso Ay, casi te lo doy No dejaré que un simple mortal lo rompa No Ya, últimas cinco rondas Y nos pongo al somewhere de este tipo Mejor la última ronda y ahí nos pongo al somewhere O sea, al somewhere ¿Qué? ¿Ya? ¿Puedo salir? Bueno, la última tinta Dale Dale No, sí, tengo la foto ¿Cuánto te hiciste? No, no? ¿A qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Escima te lo di a Noboscop! ¡Te lo juro! ¡Volver a la central! ¡Suscríbete! 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 Ven para acá cero 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 seis ochenta y uno cero cinco sesenta y ocho treinta y uno te voy a mandar una cosa te mandé una foto de cosas que se filtraron para nueva temporada es que no sabía donde estaba el loot ay no vino la zona tuve que salir corriendo porque estaban haciéndome venda venda corre jajaja quería encerrarte y tirarte un uno de estos de lanzagranada pero esta buena chai que solo me dieron arma y no me dieron cura no a mi solo me tocó spas eh pusil de ráfaga y no me ah no me tocaron cura ahora encontré cura ah 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 entonces tenía que me tirado a otro spam para lootear Listo, me tocó tu luta anterior El de la primera Tire un topapo, o tiré una granada Una granada Y justo destruiste la cuestión donde estaba la granada ¿Qué verga? ¿Usted cómo rebota esa cuestión? La tiré al piso y rebotó como para la izquierda O sea, para el lado de ella Y se marchó ¡No mames! ¡La salvación! Me dejaste re tocado, amigo Recuérdame Me tocó solo una escopeta y un fusil, espérate A mí una escopeta y un fusil igual que tú O sea, no las mismas, pero... Listo Ya tengo más cosas Pero para la próxima lo que nos toque, nos toque nomás, ¿sale? Ya, solo si nos toca solo una escopeta o algo así Solo un arma Exacto Uy, me tocó el loot completo Vamos ¿Qué no te tocó? Bueno, no puedo ir a otro spawn Me queda solo una bala de lanzacohete y la tengo que ahorrar Aparte que quito 85 por cada bala Te odio Por aquíurno No puedo ir a otro ¡Gané! 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 Con un ser poco Dale, última cinco y nos vamos al mapa que yo tengo, dale ¡Vamos! ¡Alto loot! Me tocó, excepto por el lanza-cohete... excepto por el lanza-cohete azul, pero bueno ¿Qué le hago? Sí No, es la otra vez, me tocó verde Ahora Te la calcule Hasta que en mi pelo Tu estés En tierra Uh, me tocó tu luz de antes Me tocó tu luz Yo tengo un lanza coche dorado Tengo que mi luz de antes Si Sofi, te llaman Perdón Sofi Sofi Dale, ahora no vuelves Estoy Ten cuidado que me tocó lanza cohetes Ten cuidado que tengo lanza cohetes Y no puedo lanza cohetes Vale Eres Así que el ¿Destruí? ¿Para ver? ¿Sí? Espérame, antirame ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la última ronda? ¡Mamila! A la que puso ¿De qué? Ah no sé me lo mandó el bice Ay, me pasan por la carne No me diste Me agarré justo No, no No A la central Después de almuerzo me voy a volver Voy a volver como a las 7 y media Porque a esa hora empieza el evento A la 8 empieza el de Deathmaw Entonces por eso no tengo que meter antes Pero después no podemos llamar así para el evento junto Sí, igual voy a estar con el Martín Sí Ok Todo menos arco y minigun Libre o de esto de editar 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 Pero es que te fui a pico teniendo casi 200 de vida Porque quiero Ahora te voy a pegar puro 200 ¿Qué? Ya No De broma Me caí Y me da flojera subir Así que Oye, ese huevo de pascua te da mil de vida Ese huevo de pascua te da mil de vida Pero yo no lo ocupo porque Es Son de una minita Se estaba vacilando quedándome quieto Oye Okay Quien Ariel Quien soyrio? Chirin? Chirini? No sé Se unan otra isla del placer fin, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¿Tenieron dos personas al mundo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!